Gracias por venir a la página de Desmemoriados, que como sabéis es una página abierta que lucha por el rescate de la memoria colectiva de Cantabria, en la que estamos abiertos a todas vuestras aportaciones, a recoger todos vuestros testimonios, todos los que podáis aportarnos algo seréis bien recibidos y será bien recibido. Ahora en la vorágine, por tercer año consecutivo, vamos a hacer, hemos empezado el ciclo de militancias, este año lo dedicamos a Mujer y Militancia en la Política en Cantabria, hoy nos acompaña Marisol Oveña, que va a hablar de militancia y sindicalismo, es una vieja luchadora, una veterana luchadora que ha pasado por muchos avatares y que sin duda va a ser una gozada oírla. Así que, Tino, adelante. Bueno, lo primero, vamos a quitarle los nervios de Marisol, ¿no? Si no sé cómo hacéis, cuando hacéis lo del teatro, no me sabe mierda, mierda, no sé cómo hacéis, ¿no? Y un poco, que, bueno, tranquilidad, ¿no? Es decir, aquí en realidad todos nos conocemos, con lo cual esto es como estar en casa, ¿no? Entonces, Marisol, tú nos diste en el año 37. Sí. Yo, a mí siempre me gusta saber un poco de la familia que uno vive, ¿no? Es decir, porque a veces eso nos da claves para entender cuál es el profesor que llevamos, ¿no? Si vienes, un poco que empecemos ahí, por hablar un poco de tu familia, de la posguerra. Bueno, pues, todo fue normal, yo nací en Torre de la Vega, pero al año fuimos a vivir a Mollero, con el trabajo de mi padre. Y allí estuve hasta los cuatro años, con un suceso, en el trabajo, y volvimos a Torre de la Vega. Mi padre no estaba. Entonces fue una serie de... mucha revolución. Vivieron en unas casas, en otras, separados. Mal. Unos años malos, malos, malos. Vivimos separados de mis hermanos. ¿Pero por qué vivíais separados de mis hermanos? Pues porque llegamos a Torre de la Vega otra vez y no había casa. Nos recogió en principio una bisabuela, malona ella, cándida joya, y mi madre, todos vamos a trabajar, y muy descuidados. Mi madre no podía atendernos, ya que ella viajaba. La importaban nuestras piñetas. Y luego fuimos a vivir a la casa, esa misma, en la que estaba viviendo también la persona que fue culpable de nuestras desgracias. Era un cúmulo de cosas extrañas. Y al cabo de... ¿A quién te refieres? Es decir, porque ya se ha entendido tú. Sí. Quiero pasar por algo que fue muy duro y que no viene a cuento casi... De esto, pues venga, lo pasamos. Bueno, una persona complicó a mi padre en el trabajo. Mi padre como consecuencia fue a la cáncer. Sí. Y eso complicó la vida de la familia. Todo se torció. Con diez años de condena, una vida buena, sana. Mi padre era director del banco, que entonces era el banco Torre de la Vega, lo que fue después el banco Santander. Y una chapuza que le hizo en familia, muy gorda, claro. Y luego se desentendió. Y no teníamos más que tuvimos que ir a recalar justo a su casa. Porque no había más familia que... Sí, había más, pero también se desentendió. Bueno, entonces todavía mi madre trabajó para aquel negocio que montó aquel tío de ella. Hermano de su padre. De su... de su padre, sí. Y vivíamos en esa casa que era una pensión. De hecho estaba allí de... de pensión don Samuel Gil y Gaya. Que habéis oído hablar de él. Catedrático. De la Academia de la Lengua. Un hombre maravilloso. Nosotros éramos crías y le hicimos muchas chapuzas. Estábamos por las habitaciones, registrábamos los cajones por el tiempo. Nos odiaron a muerte. Entramos de repente allí cuatro chavales. Fíjate. Total que un día mi abuela... Nosotros vivíamos aquí y mi abuela vivía aquí. Dos portales pegados. Se le revolvió la conciencia. Bastante culpable en aquellos hechos. Y nos metió en su casa. Ahí empezó otro tipo de tortura. Ahí se le había dioses, cristo, santos, rosarios, vírgenes... En todas las habitaciones estaba el trío. Franco, José Antonio y Cristo. Y a la entrada había... Bueno, como esa pared de cuerpo entero. Y en ese ambiente nos criamos ya desde los... Siete años tendría yo. Nos quitaron de aquello, pero bueno. Ya era más cómoda la vida. Más ordenada. El hambre era la misma. Esto que era la época, el hambre era terrible. Y éramos mucha gente. Éramos once. En la casa trabajaban. Uno, dos tíos. Mi madre entonces estaba en Abastos. Las oficinas de Abastos consiguió entrar. Bueno. Y allí ya la vida fue como si dijésemos más ordenada. Mi abuela... El fiel en una mierda. Pero bueno, era otra calidad de vida. Entonces vino mi padre. A los cinco años justos. Porque mi padre era muy hábil con los números. Trabajó allí. Hacía de todo. Además, una persona buenísima allí. Entonces nos fuimos de aquella casa a vivir a un barrio. Que soy la inmobiliera. Entonces no habíamos que una casa allí. En el quinto pino. Y de allí al año escaso. Nos fuimos donde la otra abuela. Madre de mi madre. La vida igual. Solo que más tranquila. Tanto jovio de... Era una casa en la que se rezaba el rosario todos los días. Los hombres jóvenes entonces podían salir después un rato. Todo era una obsesión en la iglesia por los diestros y los diestros días. Estábamos hasta las narices. Llegaban las Semanas Santas y nos metía allí en aquellos conciles que decían uno a colonia mala a humos y a velas y a pises. Qué espantoso. Yo todavía tengo ese olor de vieja así de... Y cuando salíamos a los rosarios nos llevaba a una tienda, que entonces ya no era tienda. Fue muy famosa porque se vendía muchísimo que eran los chocolates Corona. Sabina Corona. La calle Ancha estaba en la... La casa ahí donde se trabajaba. Y nos metía con aquellas otras viejas. Así que salimos de aquella casa cagándonos en Dios puto lo alto. ¿Y cómo evolucionó la cosa? Pues nada. Aquí ya... Casualmente volvimos a ser once. Pero de otra manera. Estaba... La bis también, que yo he conocido tres bisabuelas. La otra bis, esta bis era Carola. Ya un poco ida para allá. Y bastante torcido y que también, bueno, hacía mucho caso. Mi abuela. Y... Nosotros éramos cuatro hermanos. Y mi madre entonces tenía, en este momento... Tenía 39 años y se queda embarazada. Y ese fue mi cambio profundo. Porque yo tenía otros planes de vida. Y los 18 años sin cumplir... Me metieron en la esniase. O sea, me cambiaron. Mi madre habló con la dirección. Esto era el año 54. Encantados. O sea, fue mi madre y me metieron a mí. De la fábrica. ¿Cuáles eran los planes que tú tenías en aquel momento? Pues hombre, a mí me gustaba irme por el mundo. Primero me iba a meter monja. No sabía que me libré sola. Y después yo lo que quería era viajar. Y decía, tengo una amiga aquí y aquí. Pues mira, cuando tenga 18 años que... que ni Jesucristo me va a quitar de ir a ninguna parte. Me voy. Porque mi madre estaba aterrada. Debía ser una chica de carácter. Pues mira... En la familia fue terrible. Toda la familia tenía un concepto. Bueno, yo quisiera... La generación de hoy... Compararse conmigo entonces. Pero entonces lo que yo hacía... Pues eran barbaridades. Que no me acuerdo de ninguna... Bueno, como beber... Fumar... Venir a casa a las 4 de la mañana... No, no, no. No, no, no. Toda la normal. Ahora estoy entonces con 18 y cuando empecé a la fábrica pues ya... Más. Ya cambié. Más. 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 Y mi abuela que ya cuando oía algo decía... Ay, Juan, ya te lo he dicho yo. Que hasta la tenéis que amarrar en casa... Pero bueno, ¿dónde está el drama? Total que... Ya nada. Trabajé 19 años. Cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia... En la fábrica... De iniciar en la fábrica. Lo que es salir del mundo de la libertad a los 18 años... Si es cierto que en la fábrica... Yo llevaba ya un tipo de vida, pero la fábrica me... Me dio más libertad. Con el trato de otras personas, más mayores, más libres, más... Que había... Había de todo. Gente magnífica, pero había las burras aquellas que... Y yo pues... Como que aquellas reuniones a veces me gustaban más. ¿Explicad? Pues gente de tacos, gente de... Más libre, más... Y a mí me... Me gustaba... Que había la otra gente, que era gente magnífica. Y todos eran muy buenos, claro. No pasaba nada. Pero me fui yo... Calentando. Tenía unas amigas... Ya un poco mayores... Que salían más... Pues yo sé irme de casa a las 8 de la mañana y volver al día siguiente... A la hora de comer. Y no pasaba ni por casa. ¿Y era lo habitual en aquella época? No. Para nada. Para nada. Eso era... Para considerarlo salvaje. Y llegó un momento que ya ni preguntaban si se habrán matado por el escudo. Y yo sé salir de casa a las 8 de la mañana, dar las 8 por ahí tomando copas y venir uno y decir... Estar con unas amigas... Nos vamos a Burgos a bailar. Fíjate... Como estaba el escudo entonces. ¿Por qué iba a Burgos a bailar? Volví a la fábrica a las 8 de la mañana. Eso no fallaba. Eso no fallaba. Me acuerdo de un amigo... Era muy... Muy simpático. Decía... ¿Sabes lo que hago yo cuando estoy de juerga? No sé si... No sé si algunas de las mayores os acordaréis de la veñula. Era unos tubitos así chiquitines con una crema transparente. Te la metía... O se te ponía esto azul. Y entraba... Sí. Entraba en la fábrica... Eso hasta después. Hasta... O sea... Hasta mediodía. Por la tarde. No podía con la máquina. Como el natural. ¿Y cómo fue el salto de esta vida... No, así... A llegar a la OAC? Bueno... Viviendo en esta casa que estaba mi tío el cura. Que entre mi tío y entre mi madre. Y yo... Estaba este que calmaba un poco la tempestad. Porque había momentos de... Vamos a hacer con esta. Llegó una tía mía... Un día... Llego a casa y están con una cara de palo. Una tía mía y su marido y mis padres. Creí que se había matado allí. Y yo... Pues qué ha pasado. Dicen que viene a comentar tu tía que... Así te metemos en las oblatas. Hijo de puta. Menos mal... Porque mis padres eran razonables. Pero bueno... Se ha hecho. No, porque es que... Fíjate cómo vive. Y dijo... Pues qué vamos a hacer. Alguna castaña trae de vez en cuando... Pero... Eso se pasan. No, mis padres ya... Lo asimilaban. Lo gordo fue... Un día... Que le dije yo... A mis padres que quería tener un hijo. Y dice... Bueno, y porque... Yo tenía muchos novios de estos de tres meses. No había que los aguantar. Y en cuanto tocaba un poco ese tema... Chiste, no. Y así me tiré hasta los 35 años. No sé. Y yo quería tener un hijo. Y quedarme libre. Mis padres estaban bien. Yo trabajaba. Tenía un buen trabajo. Bueno, pues tengo un hijo. Y ya está. Ya no tengo que ocuparme ni de novios, ni de maridos, ni de nada. Y yo tenía... Buscaba un personaje... Muy fabuloso. Culto. Guapo. Buena persona. Y se lo propuse. Sin animarse. Dice, pero... Pero, ¿cómo vamos a hacer eso? No, no. Tú no te tienes que preocupar de nada. Yo me quedo de casa con mis padres. Dice, sí, mi responsabilidad. Porque no, hombre, no. ¿A qué fin? Tú te olvidas, claro. Era incapaz. Claro, le fuiste a preguntar a alguien sensato. Era incapaz. Y esto ya era... Me he cumplido los 30. Y a los 35 me casé. Apareció por ahí ese. Que me estaba destinado provisto. Había que dar redimientes. Ya. Ni más. Total, que yo viviendo en esta casa de mi abuela, como estaba el cura, pues él fue tanteando. Me hablaba de... Y él me llevó a la... Los primeros consiglios que hice, los daba él. Bueno, los daba un... Un civil. Un civil. Sí. Había siempre un cura, pero... ¿El tío de tu madre era este Carlos que hablamos? Sí, Carlos. ¿Cómo se apellidaba? Gómez Blázquez. Gómez, Gómez Blázquez. Que yo creo que los que venís de Malia, ellos sí le conocéis a Carlos, ¿no? Que fue cura maliaño. Yo sí. Claro, alguno lo habrá conocido. Bueno, pues era buena gente. Y como fue una vida muy social, muy pendiente, bueno, pues con los obreros, y todas aquellas cosas que él era un hombre que lo trabajó, terminó yéndose de la iglesia. Porque no lo pudo soportar, muchas acusaciones, muchas... Pero antes de seguir... Me he metido en la oa. Te he metido en la oa. Te he metido en la oa. Y ahí empecé. Que era un cuchillo del agua. Un cuchillo del agua. ¿Qué es lo que hacíais ahí, un cuchillo del agua? Pues bueno, te explicaba el futuro del país. Mucho de la iglesia, mucho de... No eran unos cuchillos de cristiandad, pero... Tenía mucho de religión. Me acuerdo de aquel, como se llamaba aquel hombre, que era un poco mayor. Que decía mucho aquello de... Ya oigo los cascos de los caballos. Y decía... Madre mía. No, no me he metido ni aquí. ¿Cuidado, cuidado? No. Un señor ya un poco mayor. Ahí, como se llamaba aquel hombre. Ya no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo de nada. Pero no me estoy inventando nada, eh. Total que... Yo ya hice otro cuchillo, que es este, del que te traigo la foto. Y ya pues en Toro de la Vega empezábamos a trabajar los grupos. Estábamos en los Sagrados Corazones. Bueno, primero trabajamos más en... En Santander, Gómez de la Callista. En Rua La Sal. Había un centro. Y después ya en Toro de la Vega. De hecho, en Toro de la Vega... Había sede. En la iglesia de la Asunción. Una casa que hay enfrente. Tenían allí una habitación, con todo preparado. Íbamos a estrenar el centro, pero... El párroco era don Teodosio Herrera. Militaren. Nunca jamás. No nos lo permitió. Ni le hemos conocido el centro. Pero... ¿Por qué alguien, como Teodosio Herrera, se oponía a un movimiento como la UAP Tanques? ¡Oh! Ni mucho más. ¿Qué es lo que estabais haciendo en aquel momento que le levantarías a él un poco...? No, 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 no. Él sabía perfectamente lo que era la UAP y a qué se dedicaba. El trabajo en las fábricas, la... No evangelización, pero bueno. Comprometer a los trabajadores... El que espavile. Más o menos. Se hizo muchísimo, se trabajó muchísimo, hubo mucha gente. Pero este hombre, pues ya sabes, en muchísima iglesia estuvo en la oposición. Muchísima. Los rojos que vienen ahora a meterse en casa. Porque no lo miraban como que fuésemos un movimiento cristiano. Éramos un movimiento de izquierdas. Para ellos. Claro. Y concretamente tú en el trabajo en la UAP, ¿qué recuerdas? Es decir, ¿qué cosas así a ti te marcaron para cambiar o para ir organizando tus pensamientos? Pues era muy entretenido y era muy interesante y muy cultivador. Los cursillos, los... Los grupos sociales, los trabajos que se hacían. Estábamos toda la semana estudiando unos temas y luego... Se reunían, hablábamos de todo, se iba... ¿Cuáles eran los temas? Pues los temas eran sociales generalmente. Por ejemplo, ¿te recuerdas de alguno en concreto que te marcara? Todo. Todo. Porque eran cosas que para mí eran todas nuevas. Tomas ya conciencia en la fábrica, entonces empiezas a envalentonarte. Hicimos algunas cosas, aquellos compañeros, Tere, Eva, que era una mujer genial, muy inteligente, era de oreña. Hicimos algunas revueltas, ya apoyadas. Sí, pero me voy a dar cuenta que fuisteis a por el encargado. ¿Cuál era vuestra reivindicación? Pues no nos recruzábamos nunca. Pero me refiero a... A reivindicaciones... Que se hacían ahí en la fábrica, que chocaron. ¿De qué va esto? Que tuvimos problemas. Pues esas cosas son las que nos abrieron los ojos. Lavar, en principio. Lavar. Como lavar trabajamos mucho, mucho, mucho... Eh... Problemas de estos, de tener problemas, vamos. No me acuerdo de... Por cuenta de lavar, pues aparte de repartir hojas, las primeras hojas que repartimos... Me acuerdo yo de... ¿Cómo se llamaba? Solinís. Solinís, creo. Sí. El cura. No, un hermano. Sí. Cuando íbamos a repartir las primeras hojas, decía Morante, un gran hombre también que iba... Dicía, cuando hay mucho miedo hay que gastarlo. Porque bueno, solo hay que pensar en salir una noche a unas hojas que en la vida jamás. Y... Solinís decía, no. Podemos ir con visera y gafas, decía Morante, mira, vamos a irnos a llevar a cárcel por cacos. En vez de repartir hojas. Era un cague aquel horroroso. Ya te fuiste embalentonando, ya llegaban otros momentos, ya te buscabas la manera de... Bueno, es cuando te pillaron. Pues te pillaron y te pillaron. Y ese fue el hecho, bueno, ese que te he contado antes. Sí, pero ese fue después de tu bautizo de fuego, ¿no? Por llamarlo así. Lo del primero de mayo. O ya primero tuvisteis alguna movilización fuerte. Hombre, antes del primero de mayo, sí, la UART funcionaba y hacíamos muchas cosas. No estoy hablando de ti, no de la UART. Ese, bueno, pero ese fue un acto. El primero de mayo, pues de la UART también. Más o menos, entonces todavía la UART estaba lejos. Sí, después, después. Claro. Como en la UART muchas cosas. En principio hay dos cuestiones que yo no sé cuál fue primera o cuál fue después. Si fue primero lo del campo de fútbol o fue primero... Ah, ¿eso era con la UART? Sí, 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 pero cuéntanoslo, que no me lo has contado a mí, pero a estos no. Ah, pues eran cuando iban a matar a aquellos, las últimas firmas de Franco. No, lo del juicio de Burgos. El juicio de Burgos, ah. Y nosotras, Marta y yo, y otras cuatro personas, entre ellas Pachi, que fue un muchacho que mataron en una berriaguna, ¿no? No mires a Marta, que falta nos quitar el micrófono. Fue a un, bueno, fue otro compañero que estuvo en la plaza, solo que no le detuvieron. Nos detuvieron a nosotras dos y la pancarta decía, no a la pena de muerte. Por eso te digo que había unos muchachos así alrededor y se asomaron a ver qué decía la pancarta y salieron zumbando. Vamos de aquí que aquí va a haber jaleo. Y entonces vi un policía nacional que iba al fondo allí, cuchicheaba algo y señalaba. Y digo, Marta, ya están aquí. Bueno, quitamos la pancarta y nos llevaron a la comisaría. Y nos metieron a la cárcel. 15 días. Allí estaba, ¿cómo se llamaba aquella? Silvia. Silvia Rufino. Después entró Luli. Es que eso fue cuando los cárceles... ¿Veis, Marta? Si eres tú la que tenía que estar aquí. Marta ya la hemos tenido. Marta ya la hemos tenido. Bueno, total que nos llevaron a la cárcel por la pancartilla. Que me acuerdo hoy mucho de Aniano aquel porque aquel le mataron de un tiro en el Averrieguna. Y luego estuvo lo del primero en mayo. ¿Te recuerdas cómo organizasteis lo del primero mayo del 68? ¿Cómo fue aquella? Bueno, pues organizó en el centro. Y era el primero. Pues íbamos también un pelín... Porque claro, llegas a la plaza de... de Correos. Y estaban allí los luis en los gyms. Pasaban la guerra aquello. Y así todo. Allí nos concentramos. Enseguida saltaron. Dieron palos todos los que quisieron. De hecho, a Miliuco le perdió la visión... la mitad de la visión de un ojo. A José Manuel le dieron caña. Hubo más heridos. Y a nosotras tres... Entonces era presidenta de LOA todavía. Esta... María Jesús Cuesta. Asunción Blanco, compañera mía de trabajo y yo. Nos llevaron a la comisaría y nos tuvieron 24 horas. No hubo más violencia. Bueno, violencia de... Te decían cosas. Pero vamos, física no. ¿Y esa fue la primera vez que te decidieron? Sí, sí, sí. Y después... Hubo una detención, que yo ahora no me acuerdo por qué fue. Que nos llevaron allá arriba al... Nos llevaron detenidos... Pero estuvimos también 24 horas. Pero ya era un montón de gente. Nos llevaron manta. Así que entonces es cuando... Quiso intervenir un tío mío. Entonces era concejal del ayuntamiento de Torrelavega. Y toda cosa me quería sacar. Y dice, me muero, me muero. Vine aquí a la familia a sacarme y me muere. Y entonces mi padre era primo... El que era entonces jefe de la Policía Nacional aquí. Que alguien le habréis conocido. Un tío que le llamaban Carlos Manchas. Porque era muy castaña. Tenía... Tenía la cara de esa de... Morada. Me ha dado como se apellida. Pues apellida... Bueno... Carlos Manchas le llamaban... Aquí en Santander. Y era jefe de la Policía Nacional. Y decía a mí que va... Este... Y el otro dijo que de ninguna manera. Y por ver, normal... Madre mía, qué vergüenza. Que te sacaran de allí. Pero porque te daba más vergüenza que te secaran allí al quedarte allí. Me daba más vergüenza que me sacaran. Pero por qué? Ay, por Dios, porque me habían detenido con todos los compañeros por algo que me parecía a mí. Pero la familia sacarte como si fuera allí... Porque te iban a degollar... Me parecía muy indigno. Sí. Pero bueno, no se enteró nadie. Y ahora no sé por qué fue aquella detención. Pero sé que estuvimos arriba. En donde se... En los juzgados. Fue cuando echaron a Morante y a todos de las niace que te escogieron. Echaron un montón de gente, sí. Bueno, eran las comisiones obreras entonces ya. Las antiguas comisiones. Y detenían en las niace cada día por 20 personas. Y la empresa prestaba el autobús de llevar a los trabajadores para llevar a esa gente a la comisaría. Por la mañana venía la policía, tiqui 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 tiqui. La empresa sacaba el autobús y los llevaba. Y los llevaba. A la comisaría. ¿Tú en esta constitución de las primeras comisiones? Yo de eso no tengo conocimiento. ¿Pero participaste en alguna reunión? Sí. Me acuerdo mucho al principio de una que venía antañón de Madrid con el famoso himno que me he perdido la letra de las comisiones obreras. Muy guapo. Hacen una última estrofa con motivo de que estuvo en la cárcel María Jesús. Cuesta Villa, presidenta de la UAC. Y al final decían, María Jesús Cuesta Villa ha salido de la cárcel. Sí. ¿Cuál te cuenta? Pero breve. Era de los finares. Y decían, los obreros están llenos de obreros y estudiantes. Sí. Y en las calles montañesas ya no se temían los guardias. Y luego era María Jesús Cuesta Villa... El ser que el himno dice... ¿Pero era el himno de comisiones? Sí. Trajó antañón de Madrid de una reunión de esas. Decían, el 27 de octubre convocan las comisiones. Huelgas manifestaciones y boicón a los transportes. Y así va contando una serie de cosas y lo termina con María Jesús, que había estado seis meses en un penal por culpa de Solar, un comisario que había en Santander, que hablando con él, María Jesús le tiró las gafas. No sé lo que fue a pasar. No sé si se le ha escrito... Hoy... Oye, seis meses a un penal. La mandó. Se dio el cargar las gafas. Ya se ha muerto. Nos estabas preguntando de la reunión que te recordabas de comisiones. Decían, aquellas reuniones de qué hablaban. Esto es lo que se planteaba. Si te acuerdas. Pues no. No te recuerdo. No, porque esas reuniones yo no creo haber participado. Yo en realidad, al cambio, la ORT ya un poco después, entró yo en eso. Aunque estuviera en los principios, pues tampoco demasiado. Tampoco demasiado. Vale. Entonces, el paso de la UAC a la ORT, ¿para ti cómo fue ese proceso? Bueno, pues es otro tipo de trabajo. Se deja lo de la UAC. Pero, ¿por qué cambia? Es porque la organización revolucionaria de trabajadores, en principio, suena un poco, para los que somos un poco ignorantes de todo esto. Es decir, de una organización cristiana a una organización revolucionaria, ahí tiene que haber un poco. Pero ya estaba aquello sembrado. 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 Ya cuando pasas a la ORT ya... La ORT en realidad en eso degeneró. En partidos, en... No. 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 Pero... Sin violencia, vamos, vamos a ver... Yo creo que fue una cosa así muy... Muy heladera. Tú me contabas que una cosa que llevaba siempre en el bolsillo era el libro rojo de Mao. ¡Ay! Me encantaba, sí. ¿Qué tiene que ver el que llevaba ese libro rojo de Mao en ese proceso del agua? No. No. Simplemente me gustaba. ¿Te gustaba? Sí. Ese melequito, que también le debió de gustar, a la Guardia Civil. A mí casi entraron a... Ya en la ORT, ya como a... Aunque ellos pensaban todavía que éramos gente religiosa. Que lo miramos. Eh... Fueron a registrar dos veces. Eh... Llevaban dos señores de la calle. Dos vecinos de la escalera. Y eran dos guardias civiles. De la brigadilla. No de guardias civiles. Y... Venimos a registrar. Claro, mi madre, según yo, aquel tropez de gente... Nos presentábamos... Eh... Este es el sistema. De la calle. Dos vecinos. Aquellos pobres vecinos han pasado un año pidiendo perdón. Y bueno, pero vosotros qué culpa tenéis. Y se llevaron libros. No tenían ni puta idea lo que se llevaban. Aquí hay más libros de rojos que de curas. Aquí hay más... Se llevaron un montón de libros. No sé por qué. Por otro, los libros vas a la tienda mañana y los vuelves a comprar, ¿no? Sí. Digo yo. Y en ese momento, pues llevaba yo el libro rojo y me lo quitó. Estuvo... No lo debió enterarse de nada porque dijo, ¿esto es lo que queréis? Mucho dinero y poco trabajo. Bueno, pero usted ha leído eso ahí. ¡Cállate! ¡Uy! Pero se quedó con... Se habló mucho del registro, lo sabe la gente y los pueblos y... Y contaban. Pero cuando el segundo registro... Me jorobó más porque se llevaron los GOES. Una cosa que había creado el fundador de... De la UAD, Rovirosa. Que eran grupos obreros de estudios sociales. Se hacían muchos trabajos sobre todos los temas del trabajo. Era un bloque de papel así. Eran unos verdes, otros azules, según el tema del que se tratase. Socialismo, política, tal. Pues se los quedaron también. Pues yo no creo que aquel día no pasó más. Simplemente... Que uno... Yo creo que eso fue como consecuencia. No. No pasó más. No pasó más. Me quitaron los libros. Y los GOES y todo lo que atraparon, pero... No sé por qué. Pero no tuvo más consecuencias. Las consecuencias fueron en el pueblo. Desde la ETA. La han encontrado armas. ¡Uy! 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 Unas cosas contaban. No. Y yo cuando a alguna amiga... ¿Qué tal? Pues no pasó nada. Vino a la Guardia Civil y se llevó una docena de libros. Pero luego no hubo juicio. No. Simplemente se llevaron aquello y nada más. Entonces... ¿Por qué tuve un día un juicio? Me llevaron al juzgado. Firmé una declaración. Y el juez me mandó pa' casa. Pero entonces vino otro abogado. Dijo... No, no. No te puedes ir a casa. Que pues el juez... Y me cogieron en un coche y me llevaron a... A la provincial. ¿No? Y no sé si te recuerdas por qué te juzgaban en ese momento. Salía el médico forense. Que era un amigo de mi. Y decía... Vas a matar a tu padre. No sé qué vamos a hacer. Y luego aquello de las armas y de la ETA y de... Que la ETA empezaba. Empezaba. Luego teníamos nosotros... Mira, yo ahora que sacas tú lo de la ETA... Antes estuvimos hablando un poquito de esto, ¿no? Y yo creo que... Nos cuesta un poco entender... A la gente que no hemos vivido aquel momento... Lo que para vosotros en aquel momento significaba el movimiento de ETA. Pues a mí me gustaba. Y de hecho... Salvo... Los muertos que no le gustan a nadie... Tampoco... Que le... Que le... Hago yo asco. Sí. Pero... ¿Qué es lo que en aquel momento se ha aportado a vosotros aquello? A vosotros no sé. En general... A vosotros. A vosotros. A ti. Eso. Porque yo en general no sé... Pero a mí era una cosa que me... Que me ilusionaba. De hecho yo fui a un par de reuniones a Vitoria con un compañero... Y un montón de chavales... De la ETA... Y yo de aquellas dos reuniones salí... Inspirada... Digo esto... Tira para adelante... Y estos... Arreglan el gobierno... Y se cargan a Franco... Y adiós yo a su madre. Sí. Que de alguna manera vienes a decir que en aquel momento lo que suponía ETA era... Como un empuje a la oposición que iba a ir más adelante a cambiar el... Yo estaba convencida... ¿Tú sabes? De que aquello iba a pasar... Pero bueno... No pasó. Y en aquel momento se produce el primer muerto de ETA, ¿no? Sí. Al que tú en aquel momento que ya tenías inclinaciones... Sí, sí, sí... Poéticas y tal... Le dedicaste a una poesía... Te voy a pedir que la leas, si no te da demasiado apoyo. Es que como en aquellos tiempos todavía estábamos tan imbuidos en religión... Pero es lo que había... La cosa es muy romántica... Bueno, pero... Pero yo creo que puede ser un buen testimonio para entender cuál era el momento en el que estabas... Sí... ¿Te atreves a leerlo? Ay... Vale... Puestos así... El niño se llamaba... El niño porque tenía 18 años... Javier Echebarrieta Ortiz... Lucha, compañero... El mundo está muy triste... También está triste Dios... En Dios nos falta esperanza... Entre los hombres amor... Lucha, compañero, por la libertad... La clase oprimida que resurgirá... Amará por ti a Cristo y confiará... Lucha, compañero, por la libertad... Los hijos merecen un mundo mejor... De paz, de justicia... Caridad y amor... Lucha, compañero, por la libertad... Que no haya injusticias... Que no haya opresión... Que haya fe en los hombres y esperanza en Dios... Lucha, compañero, por la libertad... Gracias, compañero... Gracias por luchar... El mundo que odiaba... Ha empezado a amar... Luchan ya las masas por la libertad... Porque diste vida... Porque diste amor... Porque en nuestras almas renace la paz... Gracias, compañero... Gracias por luchar... Este era... El poema... El chavalito... Y que fue publicado... En Gara... En aquellos años... Se le llevó un compañero... Nuestro, Emilio... Que tenía relación allí... Bastante con... Con el País Vasco... Y con toda aquella gente... Y antes también... Nos estabas contando... Cerrando esta parte... Y agradecídate que lo hayas hecho... Que lo has hecho mucho mejor... Que si lo hubiera leído yo... Que lo has leído muy bien... Y yo creo que también... Nos sitúa un poco... En el momento en el que estabas... En aquel momento... Lo que era el tiempo del agua... Sí... El tiempo del paso a la ART... Un poco... Esto... ¿No? Es en ese paso... Pero en aquel momento... También nos comentaste... Hablábamos antes... De que... En tu casa... No sé si antes... O después... De esto que estábamos hablando... Tenías reuniones... Con... Ah, sí... Tu y José María Brugar... Que estabais allí como... José Mari... Pedro... También estaba... Pero era más joven... Andrés... Andrés... Andrés López Romero... Que fue concejal después... Andrés López Romero... Sí... Hablábamos... Pues de todo... No sé... Cosas porque eran... Muy jóvenes... Y... Con ganas... Igual no estaban en el sitio indicado... Porque yo... Mucha chispa no debería... En aquel tiempo... Este... Nos detuvieron por hojas... A José Mari... A José Mari... Andrés... Y a mí... Por repartir hojas... Sí... Una noche... Pero antes de eso... Yo le preguntaría a Pedro... Si nos puedes... Apoyar en este sentido... Y contar un poquito... Que es lo que hacéis allí... En aquellas reuniones... Porque tú en aquel momento... Tenías 17 años... Sí... Y que te llevó a ti allí... Por ejemplo... Porque... No sé... La inquietud... La curiosidad... Saber... Más o menos... Que ya trabajaba... Y... Sabía... Pues que había allí... Unas reuniones... En las que... Pues se hablaba de... De sindicalismo... De... Dignidad... De trabajo... De libertad... De todas esas cosas... Eso es lo que hablabais allí... De vuestras personas... En aquel momento... Era... La referencia nuestra... Era Marisol... Era... José Mari... Era... Los que teníamos referencia... Porque... Éramos críos... Prácticamente... Nos reuníamos... Veinte personas... Igual... Una salita pequeña... Y allí... Hablando... Más que nada... Escuchando... En mi caso... Escuchando... Escuchando... ¿Y cómo acabaron aquellas reuniones? Por una denuncia... Más que una denuncia... Un vecino... Que era... Médico militar... No era una persona... Llamó a mi... A mi padre... Le dijo... Hay un rumor... Estábamos en pleno estado de excepción... En qué año... Era más o menos... En el 68... Un poco antes igual... En el 67... Sí... En el 67... En el 67... Por ahí... Y entonces... Le advirtió... Le dijo... He oído comentar... Que van a ir a por ti... Porque en tu casa... Mi padre ni... Y mi madre... Fue un grupo de jóvenes... Ni... Ni dieron... Que eso podía tener algún peligro... Y entonces... Hubo que cortarlo... Y eso fue... Que cuando repartí... Unas hojas... Aquellas hojas de la noche... Unos días después... Llamaron a declarar... A un montón de chavales... Porque pensaron... Que esas hojas... Venían de ese grupo... Eh... Y yo creo que ahora... Si que nos tienes que contar... Con todo el gracejo... Que te característica... Lo que pasó esa noche... Pues esa noche... Pero con todo lujo... Detalles... Por favor... Esa noche... Salí yo... Como a las... Nueve y media... De la noche... Había un sur de esos... Que cuando hay sur aquí... Vuela todo... De noche... Salí yo con un pañueluco... Y el montón de hojas... Y el puño de chinchetas... Claro... Y salí dispuesta... A pegar las mil hojas... Casi mil hojas que eran... Y cuando pasaba... Por el barrio Covadonga... Pues alguien me vio... Y me conoció... Venía en bicicleta... De relación... Y... Y según me vio... Dio la media vuelta... Hasta la comisaría... Dijo... Marisol está repartiendo hojas... Echándolas en los buzones... Entonces estaban los portales abiertos... Y bueno... Eché un montón... Por todo el barrio... Y seguí... Por el malecón... Hasta Torres... Y ahí por el malecón... De noche... Escoñándome... Porque no había ni luces... Pero por todos los postes... Y por todo... Bueno... Estuve en Sierra... Bueno... Toda la noche... Me dio para mucho... Porque además... Yo camino bien... Y a las siete de la mañana... Pegué la última hoja... En la calle Santander... Ya... Cerca de mi casa... Entonces... Yo todavía iba a misa... Y a comulgar todos los días... ¿Eh? ¡Oh! Todos los días antes de ir a trabajar... Y de la hoja aquella que pegué... Me fui a la iglesia... Y después a trabajar... Derecha... Y a eso de las doce... Viene el que era entonces... El sindicalista... El... ¿Cómo se le llama? Bueno, no sé... El enlace sindical... El jurado de empresa... El jurado de empresa... Yo creo que era el único que había... O no sé... Y que me esperaba la policía... El asniace tiene dos puertas... Una aquí arriba... Entrando por... Ir atlantando por... Santander... Y por Barreda... Así que fui allá abajo... Y estaba... El jefe... El... El jefe de los guardias... Los guardas... De allí del asniace... Eh... Y no sé qué más... Y la policía... Y a tal punto... Daban ya las doce y algo... Y como los obreros salían... A las doce y cuarto... Y les vamos a aguantar aquí... Para no sacarla... Cuando salen todos los obreros... Que menuda la que armamos... Cuando ya salió todo el mundo... Me llevaron a la comisaría... Y me metieron en la... Donde el de Laya... Y lo primero que había encima de la mesa... Las mil hojas... Casi me muero... Y le pone... Y esto... Dice... Que noche nos has dado... Toda la noche detrás de ti... Por tu pueblo... Dice... Aquí están las hojas... Dice... Las chinchetas no las pudimos quitar... Se nos de que tiró más... Que disgusto... Dice... Pero bueno... Y esto... Y me lo contó... Dice... Digo... No me digas quien es... Porque me muero... Dice... Si tu supieras... La de compañeros... Que tienes... Que vienen aquí a contarme cosas tuyas... Que horror... Digo... Ni me los nombres... Eh... Que no lo quiero saber... Dice... ¿Tienes uno? Y es que además era tonto... Dices que quieres ser policía... Estato un día leyendo... No me eres policía... Digo... Pues igual se logra... Malo... Malo... El caso es que... Intuí... Cariñosísimo... Oye... Una bellísima persona... Estato un día... Cuando tenía la regla... Por ejemplo... Como... Llevaba al almacén... Me preparaba un octalidón... Y una manzanilla con alcohol... De no me tengo... De verdad... Me tomaba allí un cantaral... Y como Dios... Después... Me cuidaba muchísimo... Pero esa gente... La Dina... Zorra... Ush... Y había más... Había más... Pero bueno... Eran los menos... Eran los menos... Yo... Un poquito... Es... Eh... Te quería preguntar... Porque luego en tu vida... Se produjo un cambio... ¿No? Es decir... Lo que suponía... Cuando... Cuando tú... Decides asentar la cabeza... Y casarte... ¿No? Entonces... Si te parece un poco... Que... Que nos cuentes... ¿Qué te pareció para ti? Pues mira... Yo me casé... Sin echarme novio... Como yo hacía todas las cosas... Y coincidió... Que vino por allí... Y al cabo de diez años... Volvió a aparecer... Y esto era en agosto... Y en abril... Me casé... Sin más... Visitas... Ni más nada... Yo lo tenía claro... Pero... Vivía en Alicante... Y en ese momento... Tuve que marchar... Por cierto... Que... Yo... Pensé casarme... Sin casarme... Esa es una boda de estas... Que se hacen ahora... Pero entonces no se podía hacer... Tenía que hacer... Una declaración... Renegando de la religión... Y le dije... Una movida... Que me caso... Y... Y le dije... Tal día... ¿Cuándo es Semana Santa? Ahora... Ahora... En marzo... Pues el lunes... El mismo lunes de Semana Santa... Me casé... Dicen... No es que ese día no puede ser igual... Claro... Me casaban entonces... Claro... Dicen... No sé qué me explicó... De las relaciones... Y todo aquello... Dicen... No te puedo casar... Y bueno... No te preocupes... Ya volveré... Pero el hombre... Te dice... Allí a las 8 de la mañana... Con la familia... Y cuatro amigos... Y sin casarse... Por eso tengo dos fechas de boda... El lunes de Semana Santa... Y el día 16 de abril... Que caí... Caerá cuando caiga... Llega el lunes... Llega el viernes... Otro día... Así que... Cuando digo... Hoy me casé yo... Y cuando a los cuatro o cinco... Digo... Pues hoy me casé yo... Dice... ¿De qué vas? Y yo... Pues es cierto... Además... Entonces me fui a Alicante... Los primeros meses fueron malos... Echaba de menos todo... Los compañeros... La fábrica... Todo... Fue un... En cambio... Brutal y demás... Sin nada que hacer... Porque dejaste de trabajar... Claro... Ahí no conocí a nadie... Y lo pasé mal... Que para qué me abre casa yo... Para qué me habre venido aquí... Que pinto yo aquí... Que vida más horrible... Pero bueno... Después ya te echas unos amigos... Y... De estos de whisky a medio día... Nada liviano... Y cuando ya llevaba... Tenía un niño ya de un año... Y cuando nació el otro... Que estuvo un inferno... Hubo muchísimas complicaciones... Una... Estenosis pilórica... Dos operaciones... Una a los 17 días... Y a partir de aquello... Y se volvió a poner malo... Cogimos un taxi... Toda la noche... Viajando... Hasta la Residencia de Cantaglia... Porque allí lo había operado... Y había operado un médico... Que era pediatra... Pero... No... O no era pediatra... Él sabía lo que hacía... Pero... Una cosa que tienes que cortar así... Cortó así... Se volvió a cerrar... Y el niño... Todo lo que comía... Lo vomitaba... Y aquí... Según le vio al doctor Sandoval... Dijo... Bueno... Este niño está muerto... Yo... Me gustaría saber... Lo que le han hecho... Si me lo permitís... Y bueno... En cuanto vio lo que habían hecho... Dijo... Bueno... Nada... Esto... Y salió el niño... Cuando tenía tres meses... Le fui a buscar la Residencia... Que no me le dejaron traer... Estaba probándole alimentos... Pensaba exactamente... Los tres kilos y medio... Que pesó al nacer... Y dije... Con esos niños de Biafra... Y ya va así asustado... Y no te podías acercar... Y dices... Que este miedo... Le va a tener un año... Por lo menos... Pobre... Tenía los tobillos... Con puntos... Los dos... Unos sangre... Porque no se le podía pinchar... En ninguna parte... Y dices... Sufre muchísimo... Así que esto es un... Psicológicamente... Le va a costar... Generalmente... Son niños inteligentes... Porque es Fabián... Bueno... No es Seneca... Pero... Tampoco es... Bueno... Las colocadas sinfónicas... Este era el de las sinfónicas... Este es músico... Bueno... Bueno... Algo hemos hecho de él... Pero yo... Yo sobre todo... Pero mi nuera... Estuvo en la... Orquestra Nacional de España... Y no tuvo... Esténos... Pero bueno... Bien... Yo... Yo sobre todo... Estaba interesado... Que compartieras... Un poco... Lo que supuso a ti... Como mujer... De toda esta vida... Que habías llevado... Tan activa... ¿Qué es lo que supuso... Para ti... El matrimonio? Pues... El matrimonio... Sí... Bueno... Eso... Eso... Sí... En ese sentido... ¿No? Que... Yo tampoco estaba preparada... Porque yo en principio... Jamás pensé casarme... Yo no lo veía... No me veía yo... Con ese amarre... Así... Y tenías amigos... Y... Uno vio con seis meses... Y otro un año... Como mucho... Mi madre ya lo veía venir... Y no... Ay... Marisol... De hecho... A mi padre le gustaba... Todas las noches... Tomarse una copa de coñac... Fumaba puros... Purito... De coñac... Y tenía una copa de martel... Una botella de martel... Que la habían regalado... Carísima... Y decía... Se la voy a guardar... Para cuando se case... Marisol... Tenía un hermano... Al que llevaba veinte años... Y decía... Ay papá... Se la polilla el casco... Y de hecho... La llevó a Alicante... Para beberse la en Alicante... Bueno... Bueno... Fue todo... El matrimonio... Lo primero que yo le acepté... Porque bien... Yo me casaba... No me casaba a disgusto... Que no era ninguna obligación... Estaba bien... Pero luego se embarulló un poco... Porque... No estaba tan bien... Como le echaba yo la culpa de... Si no me hubiera casado... Si no me hubiera casado... Aquella agonía... Todo el día sola... Pues él se iba a trabajar... A las ocho de la mañana... Y volvía a las tres de la tarde... Pero luego su vida... Iba por otros derroteros... Y yo pues... Me había un poco obligada... A ir con él... Sí... No me disgustaba demasiado... Las cosas como son... Pero bueno... Pero si supuso... Un cambio de tu trayectoria... Pero mucho... Mucho mucho... Y eché de menos... Todo... Los compañeros... La fábrica... Los amigos... Todo... Fue... Fue brutal... Poco a poco... Me fui haciendo... Pero solo estuve dos años... Por lo tanto yo... Cuando volví al pueblo... Retomé otra vez... El sindicato no... Porque yo con Jaime... No es que tuviera una lucha... Pero... Por no reñí... ¿Dónde vas? hasta donde vienes, y meterme en cosas, pero no me metí. De hecho, en Comité se murió, fui el picado. Sí, porque no hemos hablado del sindicato unitario, ¿no?, de la fundación, que es donde tú volviste. Claro, yo cuando volví ya era el unitario. ¿Sí? ¿Ya era el unitario? Sí, sí. Ya era el unitario ya. Y como sindicato unitario tengo algunas experiencias. Por ejemplo, a ver, ¿qué fue aquello que encargaron a un compañero unas hojas desde Madrid? No sé qué problemas tendrían. Y entonces aquel compañero, había un pisón suánchez del que él disponía, no sé por qué, y me llevó una multicopiadora de aquellas que ponías de tinta hasta aquí, hojas y tal. Dice, bueno, tienes que hacer tantas. Mañana por la mañana vengo, te llevo a trabajar. Era viernes, y el viernes por la noche nos íbamos a Madrid con las hojas. Y por, fue unos dos veces. Esto pasó dos veces. La primera, nos paró la guardia de aquí como a las tres de la mañana. Ay, Dios mío. Fíjate dónde vamos con todo lo que llevamos en el coche. A mí lo de menos hubiera sido, yo estaba soltera. Pues yo estaba soltera. No, fue a la vuelta del casorio. Fue antes de irse. Fue antes. Y no me pasaba nada. Usted detiene. Pero claro, él era un hombre casado con cinco hijos. A él le llevan a la cárcel, le quitan los trabajos, le quitan todo. A mí por puta, claro, la cosa está clara con un casado. Pues a Madrid a las tres de la mañana me hubiera llevado por pilingüe. Pero bueno, eso yo lo admitía. Me daba igual. Pero lo ven, yo decía, Dios mío, que se vende la vida este hombre. Entonces yo me acurruqué así, dormido. Dice mi esposa, dice, es que a las ocho de la mañana tenemos un médico en Madrid. Bueno. Respiro. No pasó más. Allí nos esperaban, donde hubiera sido la cita. Y fuimos a donde fuéramos, ya está. Y la segunda vez, yo llevaba mucha hoja para tirar. Había habido un tropiezo en la máquina y se estropearon muchas hojas. Claro, las puedes dejar en cualquier sitio. Ahora mismo no sé de qué hablábamos. Y paramos en un sitio ya de madrugada a tomar café. Ya amanecía. Y digo, estas hojas. Dice, nada, la entrada de Madrid, paramos por ahí. Y en eso, yo como nunca me siento, pues estaba paseando y veo que detrás de la casa hay una hoguera impresionante con ruedas de, no sé, muchas cosas. Digo, ¡ay, mira! ¿Qué tal si damos una vuelta y tiramos por las hojas? Con cuidado. Bueno, pues ahora si lo tiran bien esto, la Guardia Civil ha motorizado. Se meló la sangre. Hicieron que paraban, sabían que tuvieron intención de entrar, pero siguieron. ya tiramos todas las hojas. ¡Qué horror! Se pasa muy mal, porque claro, lo demás no hubiera sido, pero hubiera sido cárcel, hubiera sido todo, que yo estaba dispuesta a lo que fuera. solo de acordarme de que hubiera pasado, pues no, no pasó nada. Quemamos las hojas y… y fuisteis para Madrid. Y no pasó nada, no pasó. Me acuerdo que en una de esas reuniones, en una casa, pues, estaban muy pendientes de la ventana. Siempre había turnos, y yo no sabía qué pasaba. Y dice, echa un vistazo, echa un vistazo. Y en esto, uno dijo, hay que salir. ¿Qué pasaba? Que notaba que… que podía haber alguna vigilancia. Y entonces vio un hombre, que miraba, y miraba, claro, las matrículas de los coches. Burgos, Santander, Valencia, que hay aquí. Claro, estaban preparados. Y entonces el tío fue a la cámara, a la cabina, y según estaba llamando, después de aquello que el otro vio, dijo, tenemos que salir ya. Y me acuerdo que salimos atravesando todo por arriba, y hasta que llegamos a una escalera que no era por la que habíamos subido, en otra calle, un colegio, era sábado, pero había chavalas en un pupitre y una monja. Saltamos, era una ventana, a esa habitación, pero no había puerta. Todos saltando por la ventana, por entre los pupitres, corre, que te corre. Dice, por favor, que no cojan a nadie, porque no cojan a nadie. Y cantas. Porque, no sé, por si acaso. Sí, no pasó nada. Los vivimos todos para casa. En una ocasión me detuvieron, por una reunión. Claro, yo con de todas que yo tenía que haber tomado nota, ¿verdad? Sí, lo pasaron, damos cuenta de esas cosas un poco. Ahora. Me tuvieron nueve horas declarando. Allí sentada. Me trajeron un café un rato. Porque yo había repartido unas hojas y querían saber quién me las había traído a casa. Me nombraron a todos, Morante, Gruber, el otro, el otro. Digo, esto fue unos amigos que traían las hojas y que iban a repartirlas, que se hiciera el favor de repartir unas cuantas yo. Y, pero, ¿quién eran esos amigos? Pues, no sé, de un grupo. Si es que, no sé, ni siquiera, bueno, coló. Yo un poquito porque se nos va yendo la hora. Menos mal que no nos tienes que contar mucho. Ya. Pero se nos está yendo un poquito la hora. Y aquella noche, con aquellas hojas, fui a parar al, al calabozo de, del ayuntamiento. De Torre la Veja. De Torre la Veja. Y aquello era, que yo antes dije, no sé por qué fue el que me metieron allí, pero no sabía ni por qué. Sí. Todas las fiestas de la patrona de mi pueblo las pasé allí. Y otro año, con mi madre de la noche buena. Digo, ¿qué pasa? Creí que había pasado algo. Digo, venir aquí, pues lo vengas. Tú quédate allí con las familias, aquí no pasa nada. Fue a verme ese tío mío que me quería sacar aquel día del calabozo. Y la policía me había sacado. Estaban tomando champán. Digo, ven, que vamos a tomar una copa de champán. Y entonces me dice, ¿pero qué haces aquí? Digo, pues aquí, brindando con el enemigo. No. Hombre, hijo. Y encima digo, ¿qué quieres que venga? Y un poquito para cerrar esta buena noche que hemos pasado. Es la pregunta que le tiramos a todo el mundo que viene por aquí, ¿no? Es decir, una cosa que, cuando hemos hecho el ciclo, normalmente queremos un poco recoger lo que es la experiencia en militancia. es decir, por qué determinada gente hace militancia y una de las cosas que nos preguntamos es si, para los que venís si tiene sentido el militar en estos tiempos el mantener una militancia cada uno en el lado que considere oponer a eso sí, una necesidad creo que la gente tiene que estar comprometida, como que no ¿pero por qué? pues no sé, será una cuestión de conciencia porque otra gente buenas ganas de meterte no vas a sacar nada pero me siento obligada no podría pasar de lado, ni por esto ni por muchas cosas más que hay, estás todo el día con el agua al cuello si tuviéramos oportunidad si todos estos fueran jovencitos que algunos lo son todavía, pero no voy a decir cuáles y tú ponte que todos he estado en los años en que en que tú tenías 18 años ¿no? en esa época ¿cómo les dirías? ¿cómo les explicarías? ¿cómo les intentarías convencer de la importancia de que cada uno les coja su propia militancia y pelee por ella? pues no sé qué decir que es una obligación que es una obligación casi moral que tenemos una obligación aparte de la necesidad tremenda que hay de solventar todos esos asuntos nos compete estamos obligados todo lo que pasa nos compete y sobre todo la juventud madre mía que andan por ahí entre la falta de trabajo y la falta de todo desperdigados si tuvieran conciencia estarían más motivados para estudiar para luchar para defenderse no salen a la calle no se defienden de nada hombre salvo excepciones pero yo creo que era necesario decirles que que tienen un compromiso y una obligación con la sociedad con los demás y ahora yo os damos una oportunidad de participar yo la verdad que lo siento por vosotros no os he hecho mucho caso la verdad que me he quedado atrapado a este lado pero bueno ahora haciendo un esfuerzo si queréis participar en este en este diálogo si queréis plantear algo antes de que Marisol se nos vuelva para Torre la Vega creo que lo que ha quedado un poco a medio cuando regresaste y ya voy a estar sola porque sin marido el compromiso con el sindicato unitario yo creo que esa parte se ha quedado o yo no me he enterado como coqueando ¿me puedes contar cómo participaste? bueno pues me uní a la rueda yo cuando vine muy despistada no pero pasó tiempo pasó bastante tiempo hasta que yo volví al sindicato sí pasaron como no sé cuando se murió Jaime pasó ese tiempo hasta que Jaime murió que yo enseguida me enrolé antes había participado pues en unos de mayo pero poco más contacto poco ¿y se diste diferente esa experiencia con el sindicato unitario de la experiencia antes en esa construcción a finales de los 60? ¿o era igual? ¿se diste el mismo ambiente? no es una cosa que a mí siempre ha sido el sindicato sin realidad la ORT muy poco siempre ha sido el sindicato arropada lo veas todo porque somos todos como una familia y te sientes enseguida pues muy bien es un poco recuperar gente sí ¿pero habías vuelto a trabajar o no? no no trabajé 19 años en la empresa no hubiera sido posible o sea que militaste el sindicato unitario pero ya no trabajabas no todo abusar de la mente de confianza que ha generado aquí no sé si puedes contar si hablabas con tu esposo de cómo te sentías de no participar no de no participar en la lucha no, no, no sindical no me lo tragué no lo compartíais hubiera sido inútil ¿qué te hubiera gustado decirle? pues hombre me hubiera gustado investigar por ahí y allí se encontraba algo o alguien con quien hablar con quien hacer algo o se hubiera muerto de bueno, se murió de un infarto se hubiera muerto primero gracias a Dios sí no, no no hubiera sido inútil hubiera sido torcer los planes de él es como como la Lela esa que se iba con el marido ni oye ni entiende no 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 por también un poco miedo al carácter no era violento pero un poco así y me iba a enfrentar y me iba a enfrentar y que iba a conseguir allí porque hubiera pedido ayuda a él oye conoces aquí a alguien que está en algún sindicato o alguien cobardía igual o no para nada yo por seguir esta línea de las preguntas malintencionadas quería quería acudir a un tópico es decir antes estábamos hablando de Santander Torravega entonces me gustaría preguntarte desde tu visión y desde tu visión un poco de esta relación Santander Torravega desde el punto de vista de organizaciones que incluso dentro de las propias organizaciones no sé por qué nos llevamos tan bien no y como yo soy de Santander te pregunto desde Torravega ¿cómo ves tú esta cuestión? a mí mira me cuesta mucho venir a Santander a lo que sea que me resulta incómodo pero no tengo inquina quiero decirte que esta gente oye Santander pues yo no tengo me da lo mismo me divertía mucho lo del fútbol como los torrelaveguenses corrían hasta el paredón apedradas al Racing y yo que soy si se volvieran a equilibrar nos perseguiríamos con bombas de Racing si vuelve a suceder no se sabe que no se sabe no, si vamos así vamos a empatar pero vamos yo esta gente ¡eh Santander! ¡mierda! me dice que me decían Santander un día no sé qué del pueblo yo a mi pueblo le llamo mi pueblo no digo mi ciudad que no no tenéis playa de que no tenemos playa tardo yo menos en ir a la playa que yo tengo que tú de Valdecilla el Sardinero tengo la playa mucho más cerca que tú eso antes si yo tardo doce minutos en ir a la playa y otro día otro gilipollas que dice ¿cuándo fue? bueno hace muchísimos años claro ¿qué no tenéis? que no sé cómo lo enroló dijo si tenéis seis números en el teléfono y pues ¿cuántos tienes tú? con tal de reprochar se pone que no somos un inquietario vale vale pero no cosas de eso de decir ay los santanderinos no nunca me ha dado con eso no no le encuentro sentido además yo cuando dicen de Santander o que tiene Santander digo joder que tiene Santander es una maravilla a mí me encanta si vengo y das cuatro vueltas por ahí salvo que hay que tener lo que hay que tener pues hoy las cuestas y que ahora estáis a cantar yo me acuerdo que viví un año en la colonia El Pez lo llamaba yo en casa de Ramón Peredo y bajábamos a trabajar los tres que muy cerca vivía César y cogíamos los trenes a la misma hora a las siete de la mañana salía el de Torralavega y el de Marrón estos trabajaban en Marrón estaban deportados deportados de Marrón eh trabajaban allí sí porque estos estuvieron todos despedidos de de los corrales de Buena Ramón este sí Ramón Alejandro un montón en el niace Pedro todos despedidos por las comisiones ¿no? con motivo de las comisiones gente que se le volvió a reintegrar a su trabajo con la con la ¿con qué? la transición sí ahí está y bajábamos por aquellas calles yo matándome con los tacones que no me apeaba y siempre me acuerdo de aquello vivía con Ramón con su mujer y sus cinco hijos pasé un año con ellos muy bueno que Ramón era un hombre maravilloso tan comprensivo y como te explicaba las cosas y como controlaba los hijos y como hablaba con ellos fue era cosa que nunca habías visto un padre así el mío no era malo pero tampoco le dio por ahí más de una gente tan de derechas de hecho que no te en el mano de mi padre de eso que estaba a la puerta de la iglesia hasta que cuatro días en el Alfonso Pérez le mataron ni nunca en la vida se había metido en nada nada más que un estudiante pero tenía que nunca así que si gafitas que si y tú eres cura que no que no soy pues le metieron cuatro tiros y no ves por cierto el rojo y ahí estaba a la puerta de la iglesia yo no me había dado cuenta que nos habían quitado sobre la vega había no sé ah que estaban ahí grabados los nombres claro claro y ya ya no están pues solo nos queda por cerrar salvo que tengáis alguna curiosidad que salvar en este momento si no lo dejamos para otro rato pues solo nos queda agradecerte bueno que ya me estabas ajustando tenía alguna pregunta mala pero mala cosa y pedir para ti yo es una lástima que de haberlo yo guardado porque tienes tantas cosas pero un desastre porque podías haber tenido cosas con más conocimiento no está bien más acordarte de cosas importantes de por qué fue esto por qué fue lo otro pues no pues para para nosotros lo importante es que hayas compartido tu experiencia con nosotros hemos compartido tu memoria y tu desmemoria y aquí vuelvo yo a aprovecharme y llevarme el caso para los desmemoriados y aprovechar para agradecértelo y pedir de los que han venido aquí a beneficiarse de tu discurso y de tu gracia un aplauso para ti lo único ya para terminar la semana que viene está Carmen Carmen empiezan los de mi quinta y aparecer por aquí con lo cual quiere decir que nos vamos haciendo un poco mayores y Carmen os invito a que estéis porque yo creo que si la persona de más edad que hemos tenido y con más conciencia que hemos tenido que es Marisol y Carmen de las mujeres que participan es la mujer más joven de las que participan nos hablará de lo que es su trayectoria de militancia desde los años 80 hasta ahora mismo nos va a hablar un poco de lo que fue su militancia en el MOOC el antimilitarismo y un poco invitaros a que estéis aquí el miércoles que viene ya para cerrar el ciclo y muchas gracias a vosotros por venir ¿vale? ¿vale? Gracias.